¿Qué es lo que se hace en el INTA? La necesidad de coordinación de los organismos nacionales, en principio, el INTA es un primo hermano, ambos dependemos del Ministerio de Agricultura, así que es fundamental el trabajo conjunto que podamos tener a nivel de las unidades centrales, de las instituciones, como a nivel territorial. Yo no me veo trabajando en agricultura familiar, por ejemplo, desde el SENASA, sin el acompañamiento del INTA y sin el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Como tampoco me veo trabajando en ese tema sin una coordinación con la provincia y aún con los municipios que están en la región. Así que yo diría que ya no hay más espacio para el trabajo estanco, digamos, sin vasos comunicantes entre las instituciones y los gobiernos, digamos, las instituciones nacionales y los gobiernos locales. Nosotros lo que hicimos en principio es volver a la regionalización que había hasta 2018. Es decir, el SENASA vuelve a tener sus 14 centros regionales, eso nos permite un trabajo territorial más cercano, más específico y aún más barato que el anterior. Yo creo que esto se hizo con un criterio de achique del Estado, que no es nuestra forma de ver las cosas. Y además, cuando volvimos a las 14 regiones, tuvimos el apoyo de las 23 provincias. De las 23 provincias, no hubo una sola provincia que dijera, no me parece. Al contrario, todas aplaudieron la vuelta del SENASA a un trabajo territorial más cercano. O sea, necesitamos estar cerca de los usuarios, los beneficiarios y cerca de nuestros socios en el trabajo territorial. Así que, bueno, claramente, como a todos los organismos, nos falta gente. Estamos tratando de solucionar algunas, por lo menos en parte, el problema de la gente que fue despedida. Estamos tratando de solucionar las situaciones de precariedad en la relación laboral entre la institución y sus trabajadores. Eliminamos en este último tiempo, a fin de mes ya no tenemos más monotributos trabajando en el SENASA. Por lo menos le vamos a dar la posición de planta transitoria. Eso genera un ambiente laboral distinto, porque hay una contención distinta de la gente para trabajar. Por suerte, hay una tarea interinstitucional fuerte hecha que nosotros queremos potenciar claramente. Yo creo que todo el país está saliendo de esta situación, o intentando salir de esta situación que nos provocó la pandemia, desde el 20, sobre todo desde el 20 de marzo del año pasado, ha sido un año muy difícil. Pero creo que nuestras instituciones han estado a la altura, digamos, no se dejó de trabajar. Nosotros tuvimos 2.000 personas presenciales en todo el país, justamente certificando productos para el mercado interno y el mercado externo. Y no se lesionó ni el abastecimiento interno ni la exportación de productos. Yo creo que acá en el NOA, tanto desde Central como en las unidades regionales, el trabajo relacionado con la actividad sustantiva tiene que ver con mantener el estatuto zoo-fitosanitario de la Argentina, que es bueno. Hay que reconocer que tenemos un buen estatus fitosodosanitario en la Argentina y lo tenemos que mantener. Esto implica que podamos llevar alimentos sanos e inocuos a la mesa de las familias argentinas e indica que podamos certificar esa misma inocuidad y esa misma incluso calidad del producto que exportamos. Y en ambas cosas el país necesita del CENASA, porque nos necesitan el abastecimiento interno de alimentos, sean frescos o procesados, muchos de ellos, y nos necesitan la certificación de lo que se exporta del sector agroalimentario y agroindustrial de la Argentina. Y es una tarea indelegable del Estado esa. No la pueden hacer los privados. La podemos hacer en conjunto con los privados. Pero la responsabilidad ante un mercado externo es siempre del organismo oficial.